La historia bastante parecida, aunque más modesta, a la del hermano pequeño de los Basas. Penetración a la primera canasta de Shebrook. Uca intenta generarse un espacio, dos contra uno de Valencia Vásquez. Lo saca bien el conjunto de Villarrobledo y canasta fácil. Se la va a quedar anterior para Alejandro Rivas. Poste bajo, se va a levantar de dos. Tapón de Shebrook, dos cuatro minutos sin anotar. Balón al poste bajo y el refuelo, otro tapón de Shebrook que está haciendo realmente, se está a levantarse, no lo consigue. Balón de nuevo para Shebrook que consigue, no, va a sacar dos puntos. Balón para Basas, bloqueo directo, Shebrook rompe a derechas y va a sacar la falta. A 3.26 para que lleguemos al descanso, recordamos al querido del básquet, jornada 19. Valencia Vásquez buscando la octava victoria de la temporada, mientras que Villarrobledo busca la cuarta, después de ganar la semana pasada a Cartagena. El conjunto de Traroncha espabila en defensa y aguanta esa situación, penetración fácil. Shebrook, dos puntos más, 72 a 63, más 9. Shebrook, esa gran tesoro para Villarrobledo. Rebote, situación de ventaja, que no va a finalizar, aunque sí el rechace fue a parar a las manos de Shebrook.